En cada gesto, en cada diálogo, en cada construcción colectiva, se celebra día a día el Acuerdo Nacional sobre una base que ya es indiscutible para la sociedad argentina. Vivir en democracia. 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El mejor homenaje en esta jornada reflexiva es renovar nuestro compromiso con la protección de las libertades y la defensa de los derechos humanos.